Música 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 Se me heriré no se guguen a guguen Kiwegu congoy, kiwegu congoy Kiwegu congoy, amo mi en angon Kiwegu congoy, kiwegu congoy Se me heriré no se guguen a guguen Koyi na guguen Nei wate tenya ratenyo, nei tia tete mpunichok Kiwegu congoy, kiwegu congoy Kiwegu congoy, kiwegu congoy Nei wate tenya ratenyo, nei tia tete mpunichok Nei wate tenya ratenyo, nei tia tete mpunichok Kiwegu congoy, kiwegu congoy Kiwegu congoy, kiwegu congoy Kiwegu congoy, amo mi en angon Kiwegu congoy, kiwegu congoy Se me heriré no se guguen a guguen Kiwegu congoy, kiwegu congoy Kiwegu congoy, amo mi en angon Kiwegu congoy, kiwegu congoy Se me heriré no se guguen a guguen Kiwegu congoy, kiwegu congoy